Hoy, de recoger, de escuchar todos los días, todas las horas, todas las voces del Estado, de recorrer las siete regiones, la Sierra Norte, la Sierra Nororiental, la Mixteca, la Sierra Negra, la zona de Cerdán, la zona de Tehuacán, Puebla, hemos construido juntos, hemos construido juntos, juntos, 22 compromisos, 22 compromisos que salieron de ustedes, de esas peticiones, de esos reclamos, 22 compromisos que están notariados públicamente, ante notario público, y hoy, así como abrí campaña, hoy, así como vine a escucharnos, tres veces, hoy, vengo a decirles cuáles son esos compromisos, y qué vamos a hacer con cada compromiso, porque cada uno de ellos encierra la familia, encierra la sociedad, para mí lo más importante son sus familias, hoy, en este gran recinto, en esta plaza, que habemos, una gran familia, ustedes son mi familia, yo soy su familia. ¡Gracias!